Se viene la duquesa lanzadaga a Clash Royale Y si quieres saber como obtenerla totalmente gratis Pues quédate en este video Ya que el día de hoy les traigo Como obtener la duquesa lanzadaga totalmente gratis en Clash Royale Bueno, sin darle tantas vueltas al asunto Lo que vamos a hacer es lo siguiente El día de mañana, primero de abril Se viene una nueva actualización de la temporada 58 a Clash Royale Y bueno, como han visto En el evento de Pascua pusieron un botoncito en la pantalla de inicio Pusieron un botón para reclamar unos premios Unos emotes, un fragmento de evolución, entre otras cosas más Pues bueno, básicamente va a ser lo mismo Pero antes de decirles la manera Déjenme un gran like Que se le agradece un montón Y bueno, prosiguiendo Lo que van a hacer es lo siguiente En la pantalla de inicio va a aparecer un botoncito Con una foto de la duquesa ¿Ok? Y bueno, vamos a hacer lo siguiente Le vamos a dar click Y lo vamos a reclamar Y bueno, de esta forma van a tener La duquesa de Daga totalmente gratis Y lo mejor de todo Es legendaria Y así obtendrías la duquesa de Daga Y bueno, si aún no has visto el gameplay De cómo funciona la duquesa de Daga Pues yo les voy a enseñar cómo funciona Pero antes les voy a decir sus estadísticas Ok, sus estadísticas de la duquesa de Daga son Puntos de vida son de 3.204 El daño es de 153 Los objetivos son de tierra y aire Daga máxima son 1 por 8 Daños por segundo son 433 Velocidad de ataque son 0,35 segundos Alcances son de 7,5 Y recargos por Daga son de 1,2 segundos La verdad, pongo un ejemplo Le tiran un barril de duende Y quiere defender ese barril de duende Solamente con la muy lanzada Pues tarda solamente 2 dagas Para poder matar cada duende Así que bueno, prácticamente no hace tanto daño Pero la verdad tiene una buena velocidad Que prácticamente lo que no hace de daño Con la velocidad lo repone Así que bueno, para mí va a ser Una muy buena tropa de torres Y bueno, vamos a ver lo siguiente Vamos a ver el gameplay de cómo funciona Bueno, como les estoy diciendo Tiene una muy buena velocidad Pero hace muy poco daño Es como si fuera la Piper de Brawl Stars ¿Verdad? Tiene un parecido Pero bueno, díganme ustedes ¿Qué les parece esto? Háganme saber en los comentarios Si ya obtuvieron su duquesa en la estadaga Recuerden que sale en la actualización Del 1 de abril totalmente gratis Así que bueno Eso es todo por el video de ahora Espero el video de les haya gustado Si fue así no olviden dejarme un gran like Seguirme todas mis redes sociales Como siempre estarán debajo de la descripción Ya saben que mi nombre es Dainette Y nos vemos hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!